Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Biden advierte en la ONU que ningún país estará seguro si Ucrania pierde el conflicto. El presidente de Estados Unidos, John Biden, aviso este martes ante la Asamblea General de la ONU que ningún país tendrá asegurado su independencia si Ucrania pierde el conflicto por la invasión rusa. Biden reivindicó la necesidad de seguir apoyando militarmente al gobierno de Kyu para defender la integridad territorial de Ucrania y disuadir a Rusia de que invada a otros países en el futuro. Si abandonamos los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, ¿podrá algún Estado miembro sentirse seguro? Si permitimos que Ucrania sea debida, ¿estará asegurada de la independencia de alguna nación? La respuesta es no, se advirtió. Por ello, Biden prometió que Estados Unidos y sus aliados seguirán al lado del valiente pueblo ucraniano en defensa de su soberanía, su integridad territorial y su libertad. Tras lo cual fue aplaudido por parte del auditorio. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Ministerio General, señor presidente, colegas líderes, muchas guerras, pero habrá que defenderla contra las agresiones. La verdad era guerra, la guerra final, la más fuerte, la guerra de la cual nadie se reunirá en la Asamblea General otra vez. La guerra fría era una guerra nuclear en el camino hacia las armas nucleares. Otras guerras vistas como menos temerosas, como los grandes poderes que disparan sus armas nucleares. Así que el siglo XX le enseñó al mundo a contenerse el uso de armas de destrucción masiva, de no desplegarlas, no proliferar, no amenazar con ellas y no probarlas, sino promover un desarmamento completo nuclear. Francamente, esta es una buena estrategia, pero no debería ser la única estrategia para proteger al mundo de la guerra final. Ucrania cedió su arsenal nuclear. El mundo decidió que Rusia debería convertirse en alguien que mantuviera ese poder. La historia muestra que fue Rusia la que mantuvo su desarmamento nuclear y Rusia utiliza eso ahora. Los terroristas no tienen derecho a tener armas nucleares. Las armas nucleares no tienen derecho, pero las armas nucleares no son las más temerosas. Mientras eso existe, la destrucción mantiene y obtiene un impulso. El agresor está creando armamento de algunas cosas y está utilizándolas contra nuestro país, pero también contra las de ustedes también. Colegas líderes, hay muchas convenciones que restringen las armas, pero no hay verdaderas restricciones respecto al desarrollo de armas. Le daré un ejemplo. El alimento. Desde el comienzo de la guerra, los puertos han sido bloqueados por Rusia. Hasta ahora nuestros puertos en el rubio, tanivio, han sido la ubicación de drones y misiles. Y es claro el intento de Rusia de utilizar esto, utilizar el alimento. Rusia está lanzando el precio de alimentos como armas y viene de las costas del Atlántico hasta Asia. Y esta es la escala de amenaza. Y quisiera agradecer a esos líderes que apoyaron nuestra iniciativa de granos del Mar Negro y compró granos de Ucrania. Gracias. Unidos utilizamos esto, más de 45 naciones. Cuán importante es hacer que los alimentos ucranianos vuelvan al mercado. De España, Indonesia a China. Y aún ahora, cuando Rusia ha menoscabado la iniciativa de granos del Mar Negro, trabajamos para asegurar la estabilidad de alimentos. Y quisiera que muchos de ustedes se nos unan en estos esfuerzos. Nosotros lanzamos una exportación temporaria de nuestros puertos y trabajamos fuertemente para preservar el tránsito de granos. Y es alarmante el ver cómo algunos en Europa, algunos de nuestros amigos en Europa, en el ámbito político hacen teatro de los granos y parecen cumplir su rol, pero de hecho ayudan a establecer el escenario para un actor en Rusia. En segundo lugar, la conversión de energía en armas. Muchas veces el mundo ha visto que Rusia convierte la energía en armas o las utiliza, como ven. Y ahora la amenaza es aún mayor. Rusia está haciendo esto con el arma nuclear. No solo está difundiendo su destrucción, sino que está convirtiendo las plantas energéticas de otros países en armas sucias. Lo que Rusia hizo a nuestra planta de energía en Zaporizhia, lanzó artillería contra esa, la ocupó. Si hay sentido de reducir armas nucleares cuando Rusia utiliza plantas de energía eléctrica, es una pregunta que da miedo. No hubo respuesta ni protección contra semejante amenaza y no hay rendición de cuentas para esos extorsionistas hasta ahora. El ejemplo son los niños. Los niños. Lamentablemente, hay grupos terroristas que secuestraron a niños para aplicar presión a sus familias y la sociedad, pero nunca antes la condena se convertiría en una política del gobierno hasta ahora. Conocemos los nombres de decenas de miles de niños. Tengo vivencia de cientos de miles de otras personas secuestradas por parte de Rusia en los territorios ocupados de Ucrania y luego deportados. En las cortes criminales emitieron declaraciones de arresto a Putin por este crimen. Intentamos hacer que los niños puedan volver a su casa, pero el tiempo pasa. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Qué sucederá con ellos? Esos niños en Rusia se les enseña a odiar a Ucrania y los vincos con sus familias son quebrados y esto claramente es un genocidio. Cuando el odio se convierte en un arma contra una nación nunca se detiene allí. Cada vez que esto ocurre Rusia comienza una nueva guerra. Rusia convirtió a Siria en ruinas y las armas químicas que nunca han sido usadas allí. Rusia se ha prácticamente tragado a Bielorrusia y está amenazado a Kazajstán y a los países bálticos. Y el objetivo de la guerra actual contra Ucrania es convertir nuestra tierra, nuestra gente, nuestras vidas y nuestros recursos en armas contra ustedes, contra el orden del mundo de reglas. En esta sala de la Asamblea General las palabras aquí se convertirían en palabras vacías si Rusia tiene éxito en su agresión. Damas y caballero el agresor trae ruinas aún sin armas nucleares pero los resultados son iguales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día ¡Suscríbete!